Rosa Negra Capítulo 265 Oficial, oficial, escuche, tengo que irme Por favor, se lo ruego, déjeme ir al hospital con mi hijo Entre ahí, no irá a ninguna parte Oficial, usted no entiende, mi hijo está en el hospital, en verdad necesito saber cómo está Oficial, ¿acaso no la entiende? Es el corazón de una madre preocupada por su hijo ¿Por qué no nos dejan hacer una llamada al hospital? Señora, entiendo, pero no puedo hacer nada El fiscal tomará su declaración, pídale permiso a él Oficial, en realidad usted no está entendiendo, mi hijo está en el hospital, ahora mismo necesito estar con él Bien, ya que no nos dejan ir, al menos llamen al hospital y pregunten si varán San Verde, está bien Lo siento, solo recibo órdenes Oficial, escuche, se lo ruego Debo salir Mi hijo está en el hospital Se lo ruego, por favor Déjeme ir, oficial, necesito ir al hospital ¡Ábranme! ¡Abran la puerta! ¡Necesito estar con mi hijo! ¡Abran la puerta! No entiendo cuál es su problema, ¿cómo pudo hacer algo así? No entendí qué quiso decir Se lo dije por teléfono Yo solo hice lo que usted me pidió Escuche, yo me refería únicamente a Kendall Yo jamás le pedí que encerrara a alguien más, señor Señor Hebrú, revisé mis apuntes En la declaración usted dijo que... Kendall no era el único culpable La señora Narin y la señora Cadrille fueron cómplices, así que... Oiga, la señora Cadrille tiene 70 años ¿Cree que voy a enviar a prisión a una persona de esa edad? Dígame Entiendo Tal vez tenga piedad de algunos cómplices Y de otros quiera vengarse Pero la justicia no es así Todos son iguales Y tengo los derechos que usted me otorgó Quiero que la saque de ahí No es posible Pues retiro la acusación, comprendió ¡Sáquelas ahora! Señor Hebrú Si retira la acusación, no cambiará nada Solo cambiará el proceso del caso Será un caso público Digamos que retira la demanda No podremos convencerlos de que lo hizo sin ser objeto de presiones ¿Y qué sucederá? Si los encuentran culpables, recibirán su castigo Hijo, te lo ruego, por favor Debes vivir, Varane Por favor, no me dejes, hijo No me arranques la vida Si no quieres llamarme madre, está bien Pero vive, por favor Te entrego mi vida Hijo, vive, por favor Te has convertido en una buena madre Has renunciado a la vida por tu hijo Y ahora eres una verdadera madre No pude hacerlo Ni siquiera pude quedarme a su lado Yo tampoco fui una buena madre No pude lidiar con eso El sufrimiento por el que pasas El de Hebrú y también el de Varane Todo eso es mi culpa Ah, me di que nunca encuentres la paz Y tomó esa decisión en solo 20 minutos Y la hemos sufrido 20 años Y yo también tengo muchos pecados No pude resistirme No pude resistirme No pude negarme No pude negarme Hija Te enviaré con tu hijo Escúchame bien Diré que soy culpable de todo Harás tu declaración en ese sentido Megdi lo pidió Murat lo trajo Y yo te entregué al niño Para que lo cuidaras Porque la esposa de Murat Estaba muerta Y tú No te enteraste de nada Hasta que Hebrú llegó aquí Y ahora tenemos tres culpables Murat Megdi Y también yo ¿Entendido? Si lo que quieren es culparme Por querer a Varane Entonces que me culpen, señora Si soy culpable Hija Déjame actuar como una madre esta vez No debes involucrarte Deja que yo lo haga Te lo pido Kendall perdió la cabeza Por favor, ten mucho cuidado, hijo No te preocupes, madre Ni siquiera podría tocarme Los pecados de Kendall Han salido a la luz Eso es todo Tranquilízate Nos pusimos en una situación difícil Es nuestra culpa Olvídate de nosotros Kendall no te dará un respiro Le pusimos el pie Ahora está enfadado Kazim Lleva a Sibel y a Megdi A la casa de campo No deben verlos por un tiempo Señor No puedo irme sin mi hija Sibel Ella está a nuestro cuidado No te preocupes ¿Cómo podré hacerlo? Aysén no me perdonará Ahora dice que la he engañado Sibel Aysén también es mi hija Tratar de dañar a Aysén Es lo último que debe intentar hacer Kendall Voy a convencerla Incluso la obligaré Nadie puede apartarme de Aysén Ni siquiera ella misma ¿Entendiste, Sibel? Anda, ve, hija Debes preparar las cosas de Megdi También iré Dime, Ebru Hola, Kenan ¿Cómo estás? Escucha, traté de darle una lección a Kendall Pero creo que me equivoqué Yo Presenté una denuncia en su contra ¿Por qué? Él compró la tumba de Mi hijo Dennis en Estambul Pensé que podía hacer algo Desde el punto de vista legal Pero ¿Pero? Pero arrestaron a Narin Y a la señora Kadrilli ¿Tienen a mi tía bajo custodia? Así es Hablé con el abogado Y aun cuando retire la demanda Esto se ha vuelto un caso público Dice que no puede hacer nada Kenan, por favor Haz algo Ayúdame, por favor Está bien Yo encontraré la manera Está bien, te lo agradezco, Kenan Hijo, ¿pero qué sucede? La policía arrestó a Narin Y a mi tía ¿Qué? Diga ¿Quién dice? Señor, ¿qué sucedió? Solo que me apuñalaron por la espalda El perro de Kenan presentó documentos falsos Diciendo que Megdi es hijo de Kazim y de Sibel Como si un documento lo probara No entiendo nada Te lo repito Kazim y Sibel se casaron Presentaron a Megdi como si fuera hijo de Kazim Todo es tu culpa Dice que se casaron Me presionaste para que no me casara Señor Kendall ¿Ahora qué sucede? Por la demanda de Ebru Sanverdi Deberá declarar acerca del secuestro de Varane Emine ¿Llamaste a mi hermano? ¿Le dijiste que arrestaron a mi madre? ¿Y a quién arrestaron? ¿A la señora Kadriye? ¿Por qué? Ebru presentó una denuncia No escuchaste, hija Narin se volvió loca mientras la policía la arrestaba ¿Mi madre salió corriendo por eso, Emine? Salió en cuanto lo supo, pero no sé a dónde Debo ir a casa Asima está solo Melek, ven conmigo Traeremos ropa limpia para Varane Reaccionará en cualquier momento Ay, sí Debo recoger a Rusgar de la escuela ¿Te quedarás aquí? No te preocupes Aquí estamos Aquí estoy Ya no es necesario que tú te quedes No me iré de aquí hasta que Varane despierte En fin, nos vemos Mujer engreída, tú planeaste todo esto Hiciste un juramento Separarme de mi hijo También te castigaré por eso Oslem, ve a casa del traidor de Kenan Secuestraron a mi hijo Y no me dejaron verlo Tienes que cuidarlos, Lem Ande, ya basta, vamos La muerte de Bruy y Kenan estarán en mis manos Pero si alguien lo hace antes que yo ¡Sólo podré darles las gracias! Eso ha dicho Te casaste con Sibel, Kassim Te casaste con ella para proteger a su hijo Qué tonta, Oslem Es la madre de tu hija Son una verdadera familia Renunciaré a mi nombre Si te sales con la tuya ¿Van a algún lugar? Si es así, puedo llevarla si quieren ¿El auto está aquí? De acuerdo No lo olvides Kendal es más peligroso ahora Debes tener mayor cuidado Conozco al señor Kendal Sé paciente Todo mejorará Pero ahora no podemos cometer errores Sibel debe quedarse ahí No permitas que salga Ahí se entenderá la importancia de la situación En fin Ande, prepárense Vamos Ebru, ¿dónde estás? Está bien Ya voy Madre, ¿a dónde vas? También iré, hijo Eso no será necesario Yo te informaré No, hijo ¿Cómo puedo esperar mientras mi hermana está ahí? También iré, anda Está bien Anda Vamos Ahora, ¿qué quieres, Maya? ¿Cómo estás? ¿Por qué? ¿Acaso te interesa? Adán, no actúes así ¿Por qué llamaste? Barán superó el peligro Los doctores dicen que no hay nada que temer Creí que te interesaría saberlo ¿Por qué me interesaría? Celebra con mi madre la recuperación de tu hermano Anda, debo irme Ada, no lo hagas Hay una cosa más ¿Qué? Mi madre Ha denunciado a los Amberdi ¿Qué denuncia? Por el secuestro de Barán Narin, Kadriye, Kendal Los arrestaron Me alegro Al fin mi madre está utilizando la cabeza Ada Tienes que regresar, por favor Hay que apoyarnos Estar todos juntos Si no hay nada más, tengo que irme Ada, te extrañamos Te extraño Maya, debo irme Dime, Levent Capitán, sucedió algo que debes saber ¿Qué sucedió? Las señoras Narin y Kadriye fueron arrestadas ¿Qué? ¿Por qué? Manténme informado, Levent Quiero saber todos los detalles Hermano, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Querida Narin ¿Te gusta lo que has hecho? Ahora también estás atrapada Kendal ¿Lo ves, madre? Fuiste tú quien la hiciste de esta forma ¿Y ahora qué? ¿Dónde está esa mujer rubia? Nos vendió a todos Mi padre y Murad lo hicieron Pero te envió aquí sin tener ningún tipo de consideración contigo Disfruta la estancia Disfruta la estancia Pero solo tengo una pregunta que hacer Escúchame bien, Narin Desataste este caos por tu hijo ¿Y ahora qué? Kendal Escúchame Me haré responsable de todo Y no arrebatas mis palabras Cuando salga de aquí, madre Haré que Kenan pague el precio Y será un gran precio Juro que mataré a mi primo ¿Pero qué dices? Madre Ha sido Kenan quien hizo todo esto Perdí a Mehdi Dicen que es hijo de Kazim Isabel Presentó documentos falsos Y luego transfirió a Kazim la custodia de mi hijo Eso es imposible Kenan no lo haría Debe haber algún error Si me equivoqué Kendal siempre se equivoca Escucha, madre Estoy diciendo que Kenan se robó a mi hijo ¿Lo entiendes? Sibel y Kazim no son tan listos Esta fue idea de Kenan Pero cuando salga de aquí Lo castigaré severamente Le quitaré la vida a mi primo Pero antes de hacerlo Probaré que me robó a mi hijo En cuanto salga de aquí Ya es suficiente ¿Puedes hacerte un lado? Escúchame Hasta ahora pudiste estar aquí Y está bien Ayudaste a Varane Y eso te lo agradezco Pero ahora vete Vaya, lo mismo otra vez Supongo que no entiendes No me iré hasta que Varane abra los ojos ¿Me entendiste? ¿Quieres que te lo repita? Porque siempre lo preguntas ¿Por qué haces esto? ¿Mhm? ¿No te dije que soy la novia de Varane? ¿Qué sigues haciendo aquí? Varane también me lo había preguntado Estuvimos en casa de su tío Los dos solos Te contestaré lo mismo que a él Cuando lo necesite Varane no me dejó sola Él me apoyó Ahora pondré estas flores en su habitación Doctor ¿Hay algún cambio en la situación de Varane? Reaccionará en cualquier momento Ha pasado el momento crítico Pero Ahora No queda otra opción más que esperar Deben estar a su lado sus seres queridos Así que Es mejor que se quede Claro, claro Aquí estamos No se preocupen Haremos todo lo que podamos hacer Sé que Varane mejorará Ojalá Que se mejore Escúchame bien No sé quién realmente eres Ni qué tipo de persona seas Y tampoco sé qué clase de experiencia Has vivido al lado de Varane Pero ahora vete Ya te dije ¡Vete! Escucha Ahora quítame la mano de encima O no me expresé bien O tú no quieres entender No vine aquí porque tú lo quisieras Y no me iré porque tú lo digas Cuando Varane abra los ojos y diga ¡Nasli, vete de aquí! Entonces me iré Disculpe, señorita No podemos dejar que coloque flores en la habitación Está bien Tranquilízate Kendall no podrá encontrarnos por un tiempo No te alteres ¿Por qué habría de alterarme, Kasim? ¿Acaso no ves la situación? Corremos de un lado para otro No tenemos un lugar No tengo a Aisei No sé dónde se encuentra El señor Kinan se va a encargar Tampoco estoy cómodo Pero no hay otra manera Ahora Aisei no me perdonará Estoy segura Lo entenderá Y también vendrá aquí Sibel Ya lo verás Mira Me diste en tus brazos Tienes a tu hijo Aisei vendrá contigo lo más pronto posible Ojalá Cuando te deje regresaré enseguida Vigilaré a Aisei No dejaré que nada le pase a mi hija No te preocupes Hija, Kasim y yo nos casamos ¿Qué? Madre, ¿qué dices? ¿Por qué? Por favor, dime que no hablas en serio Compréndelo, hija No tenía otra opción En verdad Maran Abre los ojos, por favor No soporto verte de esta manera Grítame, destruye todo Haz lo que quieras Pero ya despierta Ada, te extrañamos Te extraño Denise, espera Yo te ayudo Siempre estás respondiendo cosas ¿Por qué eres tan necia? ¿Qué quieres decir? Sabes bien lo que quiero decir Dentro de ti quieres estar con ellas Pero alteras a Maya y a tu madre No trates de defenderlas No las estoy defendiendo Solo digo que esa necedad no tiene caso Sin una madre no eres nada Nadie te amará ni te extrañará como tu madre Ni tu papá ¿Verdad? ¿Verdad? Paran Gracias, Ala Creí que no despertarías Paran ¿Sabes una cosa? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo siento, por favor Perdóname Nunca volveré a dejarte No me iré de tu lado Te lo prometo Paran ¿Estás bien? Anda, bebé Yo lo hago Espacio Espacio ¿Estás mejor? Llamaré al doctor Te lo agradezco mucho Paran ya está bien Ahora puedes irte No es necesario Paran, acabas de despertar El doctor tiene que verte No quiero No quiero que te quedes, Aysen Y como ves, no estoy solo Yo esperaré afuera No te vayas ¿A qué viniste? Paran Ya te habías ido Dijiste que todo había acabado Ahora, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Viniste porque iba a morir Para tranquilizar tu conciencia Estoy bien Ahora puedes irte Paran, ¿qué dices? No hagas esto También te dije que no lo hicieras Aysen, te lo pedí, por favor Te pregunté por qué Pero no respondiste Y ahora yo No tengo una respuesta Querías dejarme Ahora vete Nos vemos ¿Qué? ¿Qué? No tiene una respuesta ¿Qué? No, no. Yo, 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 yo me voy a salvar No, no. No, no. He oído Eso no está bien, Varan. La chica te estuvo esperando. ¡Sibel! ¡Kasim! ¡Sibel! ¡Te largaste de aquí, Sibel! ¡Sibel! Te juro que pagarás por esto. Los dos me la pagarán. Palacio de Justicia. Madre, espera aquí. Veré lo de la demanda y saldré a decírtelo. Está bien, está bien, hijo. Pero no tardes mucho. Hola, Ebru. Hola, Kanan. Vamos adentro, ¿quieres? Claro. ¿Necesitas algo? ¿Dónde están? Fueron a traer cosas para ti. Volverán pronto. ¿Todos se fueron? Disculpe, señorita. Debemos hablar con el caballero. No, pero... No. ¿Cuál es? No. ¿Cuál es el caballero. ¿No? No. 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 Melek. Déjame llevarte a donde vayas. Fui por ropa para Varan. Voy al hospital. Yo te llevo. Sube. Escucha, como le dije, instruí a mi abogado a que presentara una queja contra Kendall Sanverde, pero arrestaron a las otras personas también. Escúchame, sea contra quien sea la demanda, si otras personas están conectadas con el caso, deberán ser arrestadas. Escucha, como ya le dije antes, yo... Señora, ¿acaso no soy claro? Usted los demandó. Por lo tanto, quien quiera que sea culpable, tendrá que enfrentar a la justicia. Está bien. Entonces retiraré la demanda. Señora, ¿cree que esto es un juego de niños? Así no funcionan las cosas. Aunque usted retire la demanda, ahora se persigue de oficio. El caso va a seguir adelante. Escúchame, no haga nada. No quiero que esto sea así, por favor. Ya es demasiado tarde. Pero, ¿por qué ahora quiere retirar su demanda? ¿Está diciendo que no secuestraron a su hijo? Escuche, solo quiero que castiguen al culpable de todo esto. Usted no decide quién es culpable. También podría tener problemas por falsas acusaciones. Si las cosas son como dice, si esas personas no tienen la culpa, el juez las dejará ir. Pronto las someterán a un interrogatorio. Ahora, tengo documentos que revisar. Si me permiten, por favor. Gracias, señor fiscal. Ebru, lo haremos de otra manera. Vamos. Hijo. Madre, te dije que esperaras en el auto. No pude soportarlo. ¿Sabes qué sucedió? ¿Hay novedades? ¿Por qué arrestaron a mi hermana? Estuviste muy cerca, hijo. Ahora, debes tener mucho cuidado. Tienes que descansar. Te quedarás aquí una noche más y estarás bajo observación. Puedes seguir declarando. Pero no lo agoten, por favor. Nuestro paciente acaba de despertar. La enfermera vendrá a verte. Y yo también haré lo propio. Que te mejores. ¿Se encuentra bien? No quiero presionarlo, pero tengo algunas preguntas que hacerle. Permítame... Me rasbalé y me caí. ¿Qué más quieren saber? No estamos aquí por lo de su caída. ¿A qué vinieron entonces? Por la denuncia de secuestro de Bruce Amberdi. Los sospechosos Kendal y Cadrille Sanberdi y Narin Mercan están siendo interrogados. ¿Sabe algo al respecto? ¿Qué interrogatorio? ¿Dónde están? En la estación de policía. ¿Cómo pasó? ¿Quién los demandó? Su madre. Ebru Sanberdi. Ella fue. No, no sé nada. Necesito dormir. Está bien. Necesitamos obtener más información. Volveremos después. D ¿Qué? ¿Qué? ¡Gasim, no te detengas! ¡Ve por Aizé! Está bien, iré en cuanto te deje. No necesito que me ayudes, Kasim. Anda, date prisa. Está bien. Entonces no salgas, espera noticias, ¿de acuerdo? Está bien. Iré por mi hija. Yo esperaré afuera. No te vayas. Ahora vete. Nos vemos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Señor, ¿cómo se siente ahora? ¿Está mejor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! Señor, ¿está bien? Déjeme ayudarlo. Sí, sí, estoy bien. Gracias. ¡Acelere, rápido! ¿Y mis lentes? ¿Dónde están? Ya te vi vestida de novia. Hermosa. ¡Melek! ¡Melek! ¡Te quiero! ¡No lo olvides! Te quiero mucho, Melek. ¿Qué pasa? ¿Te dio miedo ver el arma? No te preocupes. Un hombre verdadero nunca la usa. Sí, por supuesto. ¿Has disparado antes? Sí, por supuesto. Tengo buena puntería. Podría matar a un mosquito que está a cien metros. Mi hermano Kendal tiene una. Tenía ganas de aprender a disparar, pero él me dijo que no. Eh... Es fácil. Puedo enseñarte si tú quieres. Pues sí, está bien. ¿Quieres practicar tiro al blanco? Sí, claro. Pero primero tengo que ver a Varane. Yo te llamaré. Después ya tengo tu número. Está bien. Tengo un lugar donde podemos practicar. Podemos ir. Espere un momento. Abuela. Hijo, gracias a la... ¿A dónde las llevan? Hijo, Varane, ¿estás bien? Ya te vi. No necesito nada más. Es suficiente. ¿Por qué las esposan? ¿A dónde las llevan? Irán a la corte. Te lo agradezco. No hay de qué. Espero tu llamada. ¿Está bien? Está bien. Continuará. No hay de... No hay de ahí. No hay... No hay... No hay de ahí.